Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 12 de agosto de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.3295 con una tendencia bajista de gráficos de 4 horas. El precio quebró en la apertura del día de hoy, una línea de tendencia alcista. Esto fue en la zona de 1.3330 y a partir de ahí comenzó una aceleración bajista de la moneda única con un pullback anterior. Esto refuerza la baja del euro y tiene soportes para lo que queda del día en 1.3275, 1.3255 y 1.32330. En dirección alcista los dos primeros objetivos se ubican en 1.3325 y 1.3345 máximo del día 31 de julio. Medido con FIBO desde el mínimo de este último movimiento alcista, 1.3186, hasta el máximo de la semana pasada, 1.334. Tenemos un 50% en el nivel actual y un 61.8% como segundo objetivo bajista en 1.3270. Una regresión al 38.2% de este movimiento lo llevaría por lo menos a 1.3320 y un 23.6% en 1.3350. Los indicadores brindan señales bajistas bastante claras con momento acelerando en este momento después del cruce de su línea media de 100. RCI que cruzó limpiamente la zona del 50% buscando zona de sobreventa y estocástico con una señal ya agotada naturalmente después de una baja importante como la que presenta el euro en estas horas. Las libras terminan tanto, cotiza 1.5481 contra el dólar con una tendencia también ligeramente bajista de gráficos de 4 horas con soportes en 1.5430, 1.5390 y 1.5345. Al alza 1.5495, 1.552530 y 1.5570. Medido con FIBO desde 1.5208 hasta 1.5571, que es el último movimiento al sistema importante. Tenemos un 38.2% en el soporte planteado en 1.5430, que además coincide con el máximo del día 25 de julio. Un 50% en 1.5385 y en la zona de 1.5345 un 61.8%. Los indicadores con señales bajistas pero algo más moderadas que las del euro, momento quebrando con dificultades su línea media de 100. RCI que todavía no ha perforado su 50% estocástico con una señal ya agotada a la baja. El doble techo que se formó en las últimas velas del día viernes ya parece haber cumplido su objetivo y no tiene demasiada más fuerza para seguir. En cuanto al dólar YEN cotiza 93.96.73 con una tendencia ligeramente alcista del gráfico de 4 horas. Un doble suelo en la zona de 95.80 el primer mínimo y en 95.90 el segundo mínimo con un neckline probable en 96.95. Esto extendería a la baja de 100 por lo menos unos 100 puntos más pero claro va a tener que quebrar por lo menos 96.95. El primer objetivo alcista es justamente el neckline mencionado para buscar en primer término 97.35, 97.55 y luego sí 97.85. A la baja 96.40, 96.05 y el mínimo de la semana pasada en 95.80 son los soportes para seguir con indicadores que presentan en todos los casos señales alcistas. Esto es una muy probable baja del YEN en las próximas horas. Esto está avalado además por noticias bastante negativas del PBI de Japón que se conoció el domingo a la noche hora americana. El dólar canadiense en tanto también pierde algunas posiciones ante el dólar, cotiza 1.0302 en estos momentos con una tendencia que se va tornando al alza pero con muchas dificultades. Tiene objetivos alcistas en 1.0335, 1.0350, 1.0370 muy cercanos los objetivos uno del otro pero claro con movimientos muy medidos también. El dólar canadiense como suele suceder tiene soportes en 1.0285, 1.0270, 1.0255, 1.0245, miren que cerquita están los soportes unos de otros con indicadores que por ahora no brindan señales importantes. Solamente el quiebre de 1.0335 podría extender la baja del dólar canadiense a la sesión americana con medias móviles que de todas maneras por ahora presentan orientación bajista. Por lo menos las principales que nosotros manejamos. El dólar australiano en tanto cotiza 0.9163 contra el dólar con un gráfico de 4 horas que mantiene una tendencia alcista de gráfico de 4 horas pero con una baja que presentó en la sesión asiática de hoy. Tiene soportes en 0.9130 que fue el mínimo del día hasta el momento, 0.91 y 0.9065 al alza, 0.9190, 0.9220, 0.9260 son las primeras zonas para considerar los indicadores con señales bajistas. En el momento todavía no ha confirmado su señal pero ya está cerca de su línea media de 100. RSI saliendo de zona de sobrecompra y esto es señal de que puede seguir a la baja del dólar australiano en las próximas horas. Esto cástico con una fuerte señal bajista que se mantiene vigente en estos momentos. Medido con FIBO, el último mínimo importante al último máximo que tocó justamente esta mañana. tiene un 38.2% de retroceso en 0.9195 probable valor de soporte para la sesión americana. El dólar franco suizo en tanto cotiza 0.9269 con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en esa dirección. En 0.9265, 0.9320, 0.9340, a la baja 0.9250, 0.9230, 0.9205 y al mínimo de la semana pasada en 0.9175. Medido con FIBO, el último máximo y el último mínimo presentan, por supuesto de importancia, presentan un 50% de retroceso en 0.9280 y un 61.8% en 0.9305. Los indicadores en todos los casos presentan una amplia probabilidad de una recuperación del dólar ante el franco durante la sesión americana. El dólar peso mexicano cotiza 12.6222 con una tendencia lateralizada. El gráfico de 4 horas es un ligero, es igualzista ahora en estas últimas veras, pero por ahora sin definir demasiado su panorama de corto plazo. Tiene objetivos alcistas en 12.69, así se dice, 12.74, 12.80, a la baja 12.58, 12.55, 12.51 y 12.47. Los indicadores presentan una señal muy muy ligera al alza por ahora, sin demasiado valor los indicadores, con una línea de tendencia que se confirmaría al tocar el precio 12.67 cerca del primer objetivo alcista y que conformaría probablemente una zona de resistencia para las próximas horas. En cuanto a los paris cruzados, el euro yen, 128.54 con tendencia todavía bajista del gráfico de 4 horas, pero por ahora sin definir su tendencia para las próximas horas. Los soportes, 128.25, 127.95, 127.65, al alza 128.90, 129.30, 129.70 máximo del día 9 de agosto. Todos los indicadores, con una divergencia entre la curva del precio sin momento, ahí se está anticipando un probable movimiento alcista, tal vez no para hoy, pero sí para los próximos días. De este cruz, esto cástico con una fuerte señal alcista ya confirmada, por ahora es ahí por debajo del 50% y sin dar señales claras. En cuanto al dólar, perdón, en cuanto al par, libra estardina yen, 149.79 con una tendencia lateralizada del gráfico de 4 horas, un amplio rango de precios en que se movió en los últimos días, pero por ahora sin señales del todo claras, con objetivos alcistas en 150.15, 150.70, 151.45, estos máximos de la semana pasada que fueron invulnerables finalmente, y soportes en 149.40, 148.80, 148.25, mínimo del 1 de agosto, y 147.60, mínimo del 7 de agosto, que por ahora son los objetivos a la baja más claros que presenta el cruce. Los indicadores de todas maneras presentan una divergencia, tanto en momento como en RSI, y estocástico con una señal alcista importante, y esto puede estar augurando una baja del yen ante la libra, esto es un movimiento alcista del precio durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 12 de agosto de 2013. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.32.95, con una tendencia bajista de gráficos de 4 horas. El precio quebró en la apertura del día de hoy, una línea de tendencia alcista. Esto fue en la zona de 1.33.30, y a partir de ahí comenzó una aceleración bajista de la moneda única, con un pullback anterior, esto refuerza la baja del euro, y tiene soportes para lo que queda del día en 1.32.75, 1.32.55 y 1.32.30. En dirección alcista, los dos primeros objetivos se ubican en 1.33.25 y 1.33.45, máximo del día 31 de julio. Medido con FIBO, desde el mínimo de este último movimiento alcista, 1.31.86, hasta el máximo de la semana pasada, 1.34, tenemos un 50% en el nivel actual y un 61.8% como segundo objetivo bajista en 1.32.70. Una regresión al 38.2% de este movimiento lo llevaría por lo menos a 1.33.20 y un 23.6% en 1.33.50. Los indicadores brindan señales bajistas bastante claras, con momento acelerando en este momento después del cruce de su línea media de 100, RCI que cruzó limpiamente la zona del 50% buscando zona de sobreventa, y esto cástico con una señal ya agotada naturalmente después de una baja importante como la que presenta el euro en estas horas. La libras termina en tanto, cotiza 1.54.81 contra el dólar, con una tendencia también ligeramente bajista de gráficos de 4 horas, con soportes en 1.54.30, 1.53.90 y 1.53.45. Al alza 1.54.95, 1.55.25.30 y 1.55.70. Medido con FIBO desde 1.5208 hasta 1.55.71, que es el último movimiento al sistema importante, tenemos un 38.2% en el soporte planteado en 1.54.30, que además coincide con el máximo del día 25 de julio. Un 50% en 1.53.85 y en la zona de 1.53.45 un 61.8%. Los indicadores con señales bajistas, pero algo más moderadas que las del euro, momento quebrando con dificultades, su línea media de 100, RCI que todavía no ha perforado su 50%, otro estocástico con una señal ya agotada a la baja. El doble techo que se formó en las últimas velas del día viernes, ya parece haber cumplido su objetivo y no tiene demasiada más fuerza para seguir. En cuanto al dólar yen, cotiza 96.73 con una tendencia ligeramente alcista de gráficos de 4 horas, un doble suelo en la zona de 95.80 al primer mínimo y en 95.90 al segundo mínimo, con un negline probable en 96.95. Esto extendería a la baja del yen por lo menos unos 100 puntos más, pero claro, va a tener que quebrar por lo menos 96.95. El primer objetivo alcista es justamente el negline mencionado, para buscar en primer término 97.35, 97.55 y luego sí 97.85. A la baja 96.40, 96.05 y el mínimo de la semana pasada en 95.80 son los soportes para seguir, con indicadores que presentan en todos los casos señales alcistas. Esto es una muy probable baja del yen en las próximas horas. Esto está avalado además por noticias bastante negativas del PBI de Japón, que se conoció el domingo a la noche, hora americana. El dólar canadiense, en tanto, también pierde algunas posiciones ante el dólar, cotiza 1.03.02 en estos momentos, con una tendencia que se va tornando al alza, pero con muchas dificultades. Tiene objetivos alcistas en 1.03.35, 1.03.50, 1.03.70, muy cercanos los objetivos uno del otro, pero claro, con movimientos muy medidos también. El dólar canadiense, como suele suceder, tiene soportes en 1.02.85, 1.02.70, 1.02.55, 1.02.45, miren qué cerquita están los soportes unos de otros, con indicadores que por ahora no brindan señales importantes, solamente el quiebre de 1.03.35 podría extender la baja del dólar canadiense a la sesión americana, con medias móviles que de todas maneras por ahora presentan orientación bajista, por lo menos las principales que nosotros manejamos. El dólar australiano, en tanto, cotiza 0.91.63 contra el dólar con un gráfico de 4 horas que mantiene una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, pero con una baja que presentó en la sesión asiática de hoy. Tiene soportes en 0.91.30, que fue el mínimo del día hasta el momento, 0.91 y 0.90.65, al alza 0.91.90, 0.92.20, 0.92.60, son las primeras zonas para considerar los indicadores con señales bajistas, momento todavía no ha confirmado su señal, pero ya está cerca de su línea media de 100, RSI saliendo de zona de sobrecompra y esto es señal de que puede seguir a la baja del dólar australiano en las próximas horas. Esto, Cástico, con una fuerte señal bajista que se mantiene vigente en estos momentos. Medido con FIBO, el último mínimo importante, el último máximo, que tocó justamente esta mañana, tiene un 38.2% de retroceso, en 0.91.25, probable valor de soporte para la sesión americana. El dólar franco suizo, en tanto, cotiza 0.92.69, con una tendencia alcista de gráfico de 4 horas, con objetivos en esa dirección, en 0.92.65, 0.93.20, 0.93.40, en la baja 0.92.50, 0.92.30, 0.92.05, y el mínimo de la semana pasada en 0.91.75. Medido con FIBO, el último máximo y el último mínimo presentan, por supuesto de importancia, presentan un 50% de retroceso en 0.92.80, y un 61.8% en 0.93.05. Los indicadores, en todos los casos, presentan una amplia probabilidad de una recuperación del dólar ante franco durante la sesión americana. El dólar peso mexicano cotiza 12.62.22, con una tendencia lateralizada, el gráfico de 4 horas, un ligero sesgo alcista, ahora en estas últimas veras, pero por ahora sin definir demasiado su panorama de corto plazo, tiene objetivos alcistas en 12.69, así se dice, 12.74, 12.80, a la baja 12.58, 12.55, 12.51 y 12.47. Los indicadores presentan una señal muy muy ligera al alza, por ahora sin demasiado valor los indicadores, con una línea de tendencia que se confirmaría al tocar el precio 12.67, cerca del primer objetivo alcista, y que conformaría probablemente una zona de resistencia para las próximas horas. En cuanto a los pares cruzados, el Eurogen, 128.54, con tendencia todavía bajista del gráfico de 4 horas, pero por ahora sin definir su tendencia para las próximas horas. Los soportes, 128.25, 127.95, 127.65, al alza 128.90, 129.30, 129.70 máximo, del día 9 de agosto. Los indicadores con una divergencia entre la curva de precios sin momento, y esto está anticipando un probable movimiento alcista, tal vez no para hoy, pero sí para los próximos días, de este cruz estocástico con una fuerte señal alcista ya confirmada, por ahora es ahí, por debajo del 50%, y sin dar señales claras. En cuanto al dólar, perdón, en cuanto al par, Libra Estardina-Yen, 149.79, con una tendencia lateralizada del gráfico de 4 horas, un amplio rango de precios en que se movió en los últimos días, pero por ahora sin señales del todo claras, con objetivos alcistas en 150.15, 150.70, 151.45, estos máximos de la semana pasada, que fueron invulnerables finalmente, y soportes en 149.40, 148.80, 148.25, mínimo del 1 de agosto, y 147.60, mínimo del 7 de agosto, que por ahora son los objetivos a la baja más claros que presenta el CRUSE. Los indicadores de todas maneras presentan una divergencia, tanto en momento como en RSI, y esto cástico con una señal alcista importante, y esto puede estar augurando una baja del Yen ante la Libra, hasta que es un movimiento alcista del precio durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y además, un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana mal. ¡Gracias!